Hola amigos de Youtube, estamos aquí con un nuevo video para el canal, estamos con el Primo Egani, que ahorita la van a ver, y esto va a ser Mortal Kombat Va a ser Mortal Kombat VG Comics, modo historia lo vamos a dividir en partes, no se cuantas partes sean, y empezamos. Hola como están, yo soy su prima Evan y vamos a jugar Mortal Kombat VG Comics, ok se está cargando, dale start, dale start, dale start, y esto se va a dividir Cuatro partes, si cuatro partes creo, o pocas, esta es la parte 1, te voy a acercar más porque luego no se ve tanto, así, un jugador, un jugador, un jugador, una historia, ok, recarga ¿ikeranerme? Ponme la almohada para que se recargue his...atarle, no la he evacuado bueno, esperen se la voy a recargar No, ya, tranquila, 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 vamos a jugar. Yo como le voy más a los malos, dije Mortal Kombat. Y algo de ti. A mí me gusta jugar mucho este juego. Soy fanátora de este juego. De KD4, de PID2 y de Dante Infierno. Me encantan. Es una buena historia. La verdad no sé quién soy, pero voy a crear. No sé, yo ya complete el juego, ¿verdad, Rony? Ya lo completamos dos veces con Mortal Kombat y queremos completarlo tres, pero es un gameplay. Somos los mejores, casi. Casi, casi. Casi, casi. Cada quien graba cuando alguien empieza una lesión de eso. Esa era mi papá, así que, o sea, denme paciencia. Renca más su comunidad ante las puertas de la oscuridad, Kwanji. Súbele más. Ahora te enfrentarás al juicio de los dioses mayores. Muy bien, le toca a Ebony. Este, vamos a comenzar. Hola. Ese era mi papá, chicos. Yo voy a pelear con Yu-Kan. Yo voy a pelear con Yu-Kan. Su personaje es Yu-Kan. Vengo de la resistencia edeniana porque hay un problema a resolver. Muchos de nuestros guerreros han desaparecido sin dejar rastro. No podemos aceptar esas pérdidas si pretendemos reclamar a Edenia. También han desaparecido muchos lotos blancos. Por los dioses. ¿Quién crees que es el responsable? Shao-Kan ha sido derrotado. Y se rumorea que los dioses mayores van a encarcelar a Kwanji. Solo quedan dos grupos, lo bastante usados como para seguir sus pasos. Yo voy a jugar primero y después hay más. Perdón, ese fue un momento. Es que quería poner la cara de ella, pero pasó algo feo. Ya he empezado. Qué bonito paisaje. Mieve. Mieve. No es normal en esta época de daño. Navidad. Ojo, feliz Navidad. Titana, ¿has dado con Somia a Day? Sí. Parece que llega una semana tras el rastro de Tano. No me extraña. Ya se puede encontrar tu amigo, ¿está bien? De huevo a la tur. ¿Has encontrado su feo? Todavía no. Llevamos cinco minutos. Vamos. Vamos. Ahora voy a pelear. Mi primo de venir. Fight. Soy Liu Kang. ¿Es Liu Kang? ¿Es ese chingito sin playera que...? Ajá, ese es el que tiene la playera. Está ganando. Ahí ven la vida. Miren. Ahí está la vida. Miren. Ahí está la vida. Esto va a terminar cuando termine de grabarla tal vez porque tiene un tiempo límite. Llevamos seis minutos. ¡Oh, mi cuello! Suscríbanse al canal. Igual mi primo va a tener un canal. ¿Cómo se llama? Se va a llamar... Evany Gamer. Se va a llamar Evany Gamer. Así que abusados y suscríbanse. Igual va a subir gameplays conmigo porque no es todo así de niñas. O sea, va a subir casas de niñas y tal. Vamos, Evany. A ver, a mí no me gustan tanto las cosas de niñas, ¿verdad? Pero bueno. ¿Estamos jugando en Xbox? ¿Es mi Xbox preciosa? Creo que voy ganando, no sé. Puedo perder. No, de partida, de partida. Ah, ya. O sea, que yo no ha ganado. O sea, cerca el guayito. Me toca a mí, el fabuloso. El fabuloso además. Suscríbanse a mi canal. Igual el de Dark Gamer, Skylanders. Wargamer Pro. Y, este, Josué Roam Gamer On3. Y también no olviden suscribirse a Gil Galo. A Gil Galo. Y César Fernández Rendón. Suscríbanse y denle likes aquí. ¡El escorpión! ¡El escorpión! ¡Eso lo hace el pocholado! ¡Yo voy! ¡Yo soy sub-zero! ¡Digo, Lucas! ¿Cómo se ve? ¡Bien! Ahí se ve en la vida. ¡Oh, vieron eso! Ahí está. ¡Escapar a Pro! ¿Vieron eso cómo lanzó fuego? Sí. ¡Oh, yeah! ¡Suprise, madame! Le va ganando a Scorpion. ¡Suprise, yeah! ¡Suprise, pata! ¡Y ganó! Hay más. No, dije la grosería. Dije ¡Suprise, madame! Dije ¡Suprise, madame! Dije ¡Suprise, madame! No, dije la grosería. ¡Suprise, madame! Ahí, maní. ¡Qué grosería! ¡Vámonos al chorizo! Miren como escapo como un pro Oye, oye, se la acabó Le enterró la espada ¿Ven como somos los mejores? No los mejores, los mejores, pero sí Y ganó ¿Qué pasó, Belis? Ok, no vieron nada Le mando saludos a Ian, Justin, Isaac A Gilguero ¿Quién más? A Skylanders Y a Alexa Alexa Y a Ángel Y Santiago Suscríbanse al canal de Leo Que es el hermano de Santiago Suscríbanse y bye bye Bueno, todavía no nos vamos ¿Está grabando todavía? Sí ¿Cuánto llevamos? 11 minutos No ¿Tanto? Le mando un saludo ¿A quién? ¿A quién? ¿A que yo puedo ser feliz? ¿No se cargó? Yo mando saludos a Gil César Héctor Gibran Marisol Marisol Yvette Samantha Wendy Fernanda Y Flores Bueno, eso fue todo Y Enrique No sé qué pasado Se me trabó Se me trabó Bueno, vamos a seguir Así que nos vemos Y deja de grabar A la segunda parte En la segunda parte Verán más contenido Saludos Un abrazo grandote de todos Y bye 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 Sigo como abrazando Sigo como abrazando